Continuamos en el aire de la 105 en Todo es Posible y tenemos un invitado muy especial. Sí, tenemos al subsecretario de Cultura, Fabio Molinetti, para hablar de las actividades que se van a dar este fin de semana, pero de las tantas actividades que está teniendo Cultura a lo largo del año y todo lo que queda con el resto para finalizar el año. Fabio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Bien, bienvenido al aire de la 105. Vos ya viniste a nuestro programa un montón de veces, en el turno mañana. En el turno mañana, una vez sola, ¿no? Sí. Y una vez hicimos por videollamada. Y por videollamada también. El día de DJ. Exacto. Qué honor. Gracias. Y ahora viniste en el turno tarde. Y ahora en el turno tarde, o sea que estamos completitos. Fabio, para arrancar, Cultura Rock. Bueno, Cultura Rock es una nueva propuesta porque era un tema, una deuda pendiente que teníamos con, más que nada en lo personal, ¿no? Porque a mí me encanta el rock toda la vida, mi música predilecta es el jazz, pero me gusta mucho el rock. O sea, diría un 70-30, ¿no? Pero bueno, conozco muchísima gente de rock, conozco las bandas y no existía el espacio, o sea, hace mucho tiempo. Y bueno, la idea era, por ahí, no esperar al merende, sino darle, porque a ver, los chicos tenían la posibilidad de tocar solamente en algo autogestionado. Y bueno, y eran muy esporádicas, eran muy esporádicas esas veces que se podían tocar. Así que bueno, la idea es armar algunos sábados un pequeño ciclo que se llama Cultura Rock, desde la Subsecretaría de Cultura. Y bueno, este sábado arrancamos en el Centro Cultural. Bien. Ahí vamos con Kick and the... In the Park. In the Park, no, Punch. Punch. Estuvieron rebuscados, ¿no? No, pero bueno, ya esa banda la tuvimos en el escenario alternativo y me encantó. Bueno, después, Cranio, por supuesto, y Maloquio, que van a estar... Cranio, una banda histórica. Legendaria, legendaria, legendaria. Y bueno, nada, entonces necesitamos un espacio como el Centro Cultural, así que bueno, invitamos a todos los vecinos, amigos, amantes del rock. Bueno, y a los que no son amantes del rock también, porque yo sé que... La música, en general. La música, en general, no, pues les va a encantar, les va a encantar. ¿Va a ser un escenario afuera? ¿Cómo va a ser un escenario afuera? Sí, o sea, mirando para la esquina de Dorrego, así que ya lo tenemos prácticamente todo diagramado. Vamos a arrancar a las 5 de la tarde. Algunos chicos de la ecoferia van a estar, sin los gazebos, pero bueno, van a estar. Así que bueno, eso va a ser lo que vamos a hacer, la actividad del sábado. La actividad del domingo, tenemos a Vieja Minga, que es una banda tropical, que es increíble. Es una banda emergente, que vienen trabajando hace mucho, son de Tandil. Ellos vienen a través de provincia, del Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires. Ahí estamos escuchando de fondo, mientras que vos... Ahí justo estábamos escuchando la música para saber de qué estás hablando, ¿viste? Los que no teníamos idea, bueno, Vieja Minga es lo que estamos escuchando. Bueno, ese tema de Vieja Minga se llama Loca y es un tema de su autoría. Y después, bueno, un tema también como su caballito de batalla, que nadie sepa mi sufrir. Y creo que tienen dos cortes más. Y bueno, después son todos temas, digamos, estandarizados, clásicos, ¿no? Que van a ser. Así que bueno, nada, son 14, 15 músicos en escena. Muy bien. Sí, sí, mucho viento, mucha percusión. No te digo, qué sé yo, la de Leo Valdés, pero... Pero bien. Pegan el palo, ¿eh? Pegan el palo. Esto en Plaza San Martín. Plaza San Martín a las 17 horas, el domingo. Bueno, ese es el... Y también va a haber la feria, van a estar los feriantes. Sí, sí, ecoferia va a estar. Lo que pasa es que también es un tema andar desarmando todo lo que hacen los chicos y armarlo de nuevo el otro día. Entonces, como que bueno... Estábamos hablando fuera del aire, algo que también preocupa por ahí. O uno a veces ya está como... ¿Cómo te puedo decir? Está medio jugado por el tema del tiempo, ¿viste? Que a veces... O mucho calor, como hizo este verano, que nos agotó a todos, digamos. Fue un extremo total. Y a veces los primeros fríos también son como, uy, agobiantes, ¿viste? Porque vos decís, ay, está como para estar más adentro que afuera. Y uno no se quiere perder todo lo que hay. Entonces, ¿cómo vos encarás ahora el invierno? ¿Cómo empezás estos proyectos? ¿Cómo los ideas vos? Bueno, no, como yo les contaba hace un momento, fuera del aire, tenemos un problema de reverberancia, de acústica muy grande en el centro cultural. Entonces, bueno, estamos con un proyecto para solucionar eso. El proyecto es muy costoso, pero bueno, la gente de la gestión lo aprobó. Así que, bueno, estamos trabajando con eso. Lleva mucho tiempo. Bueno, más que nada encontré a una persona que es un experto en acústica. Lo encuentro de casualidad, o de causalidad, qué sé yo, no sé. Bueno, resulta que esta persona se llama Gustavo Basso, es de Pehuajó, es un violinista, que es un gran músico, escribió libros de música. Y, bueno, en una reunión en la Sociedad Israelita me lo presenta Gustavo Broco Patel. Y, bueno, nada, se ofreció a hacernos el trabajo. Y como es para un centro cultural, se ofreció a hacerlo de forma gratuita. No sé, no creo que este programa le llegue a él porque está en la plata, pero bueno, no sé. De alguna manera va a llegar, seguramente. Nada, y es un trabajo enorme que está haciendo Gustavo y que, bueno, y nosotros estamos en carrera con todo esto. Bueno, no me quiero ir de tema. La idea es acustizar el centro cultural para después poder hacer espectáculos ahí, para que se disfruten los espectáculos. Porque no sé si ustedes fueron al centro cultural que se nota la reverberancia que hay. A veces, claro, sí. Incluso, claro, por ejemplo. Y se pierde por ahí quizás algunos detalles tan buenos. Por ejemplo, los ensambles, orquesta escuela, para los chicos es muy difícil. Así que, bueno, ese es el proyecto principal que tenemos. Bueno, sí, como vos decías, Hernán, se viene el frío. Y, nada, tenemos un proyecto también que, dicho sea de paso, ya lo tenemos bastante plasmado. El mes de mayo va a ser Folclore, en el Salón Blanco. Mayo, junio, tango, que ya les voy a venir a contar. Ay, qué lindo que sea todo más. Sí, sí, tango y el mes de julio, jazz. Bien. Así que, bueno, hay algunas cosas que ya están cerradas. Por ejemplo, Daniel Massa Trío, que es un uruguayo que es impresionante para los entendidos. No solamente vamos a hacer espectáculos. Por ejemplo, con el tema de jazz, no solamente van a ser espectáculos, digamos, de tocadas, sino que va a haber clínicas también. Porque la idea es no solamente que vengan a tocar, sino que vengan a enseñar, que vengan a dejar algo a nuestros músicos. ¿No? Esa es un poco la idea. Si no, no, nos transformamos en productores de espectáculos nada más. Así que, bueno, esa... Y otra primicia también que ya que estoy... Les voy a contar a ustedes. Entonces, ya está cerrado Marcelo Torres, que es el bajista de los fundamentalistas. Bien. Así que, bueno, y tocó con Espineta, con los socios del desierto. Justamente ayer estuve hablando con él, que realmente son personas... Estoy de otro planeta por la humildad que tienen. Están tocando y están llevando clases, masterclass a Houston, por ejemplo. Me contaba ayer. Así que, bueno, tenemos la suerte de tenerlo en julio. ¿Eso dónde va a ser? Eso va a ser en el Salón Blanco. Bien. Así que, bueno, y después hay otras cosas que... Yo no sé si por cábalas, porque yo no creo mucho en las cábalas. Pero, viste, a veces es mejor tenerlas aseguradas y después que estén confirmadas y después sigamos para allá. Igual se vienen, lo que contás vos, son meses uno tras el otro con muchos proyectos, muchas cosas lindas para ofrecer a la ciudad. Sí. Por ejemplo, no sé, Folklore, les cuento algo, va a venir, que por ahí si lo googlean, está buenísimo lo que hacen estas chicas, se llaman Ciudadanas. Es un trío que hacen música fusionada, el folclore es fusionado, pero bueno, fusionado con el jazz. Es una propuesta interesante. Y en tango, les cuento, tenemos un cuarteto que se llama Entremundos, que es increíble, es bastante milonguero. Después tenemos un sexteto que se llama Astilleros, es como, a ver, ¿cómo les puedo explicar? Es como música de Piazzolla, o sea, el estilo de Piazzolla, pero con temas propios. Son todos chicos jóvenes y es increíble lo que hacen esos muchachos. Aparte de escuchar tango, si sale, viene... Dios mío, Dios mío. Después una propuesta también que hay, una propuesta que es de tres mujeres y un bandoneón, y después ellas trabajan con audiovisuales, se llaman Noninas. Imagínense para qué lado apuntan, ¿no? Claro, sí, sí. Es la vida de Piazzolla, el exilio, sus mujeres, su vida, su... Bueno, su... Historia, digamos. Su historia, que no fue fácil la vida de Piazzolla. Claro, sí, sí. Entonces, bueno, nada, eso es un poco de lo que tenemos. Después ya también estamos trabajando con agosto, con septiembre, pero ya, bueno, ya ahí terminaríamos esos ciclos y empezaríamos con el aire libre de nuevo, ¿no? Exactamente. Cultura viva sigue también. Exacto. Cultura viva. No, es todo cultura viva. Es todo. Claro, todo dentro de cultura viva. Todo dentro de ese proyecto. Sí, sí, lo que pasa es que pusimos cultura rock porque también, como para darle otra notoriedad a los chicos de las bandas, que por ahí, nada, necesitamos que ellos estén más presentes. Entonces, cultura rock como para ponerlo en otro lugar, ¿no? Bien. Y que no sea por ahí... No sé, me pareció. Y al fin del semana pasado, se dio una actividad importante en la Biblioteca José Ingeniero con Canto Buenarese, donde también mucha gente cantó y la gente que practica a través de Nachapaz. Chicos, fue una experiencia increíble. A través de Nachapaz, a través de Silvia Piñero, Checho, y a través de Ariel Lambré, que tuvieron la generosidad y, bueno, la humildad, ¿no? Porque cuando son profes, es como explicaba Enzo, que fue el coordinador de todo este programa, es como que los profes también a veces sienten como que sus alumnos son un poco los hijos, ¿no? Y, bueno, no, ellos tuvieron la generosidad de apoyarlo al proyecto de primer momento, cuando yo se lo propongo. Sí, Fabio, vamos para adelante. Por eso le estoy agradeciéndoselo en todos lados que voy, porque la verdad que fueron increíbles los chicos. Y, bueno, y los músicos que vinieron de La Plata, yo no les puedo explicar. Fueron dos seminarios, viernes y sábado, y la presentación fue el domingo. ¿Qué iba a hacer en la plaza? Y después, también encontrándonos siempre con gente generosa, como las chicas de la Biblioteca José Ingeniero, a Norma, a Gricha. Por el mal clima. Claro, que nos dejaron, nos prestaron al auditorio, que suena tremendo eso. Esteban Nicotena hizo el sonido también, con un sistema nuevo que se compró, y fue brillante todo, salió, la verdad que se terminaron alineando los planetas. Lo que sí les quiero decir, que Canto Buanerense fue algo muy importante, porque los chicos que están estudiando música, tocaron con una banda de músicos increíbles. Y fue muy didáctico, a los chicos les creo, a mi modesto entender, que les ha quedado mucho, mucho aprendizaje de todo esto. Fueron 20 pibes y pibas que cantaron, y fue increíble. Lo que vos también dijiste en un momento de, no solamente ofrecer grandes conciertos y demás, está bueno esto de tener clínicas, seminarios, o algo que también los chicos, o los más chicos y también los grandes, tengan esas herramientas nuevas, o el conocer, está buenísimo eso. Y aparte también les quiero contar que los primeros sábados de cada mes, a las 3 de la tarde, en el Centro Cultural, tenemos una profe de Pehuajó, que viene a dar danzas, danzas digamos tradicionales, bonaerenses. Eso también quiero invitar a la comunidad, a que se vaya sumando. ¿Esos son los primeros? El primer sábado de cada mes, a las 3 de la tarde, en el Centro Cultural. Así que bueno, el que quiera ir, que se vaya a inscribir, está de 8 a 1 de la tarde, estamos todos los días. Es tremendo la cantidad de actividades que hay en este nuevo ciclo. Y aparte están los talleres también, están los talleres de cultura. Sí. Hablando de talleres, bueno, qué sé yo, eso sería que yo inviten a Mónica, y yo sería un programa aparte. No, no, con el tema de los talleres, chicos, creo que es algo que no se puede creer, la convocatoria que tienen los talleres. Y nosotros como no tenemos espacio, se nos genera un problema. Por eso también estamos tratando de ver la forma, porque ahora los talleres están, por ejemplo, no sé, en la biblioteca, en Casa del Niño, tenemos talleres por todos lados, porque son muchos y es mucha la cantidad de gente, y mucha la cantidad de gente que está en lista de espera, en todas las disciplinas, toda la disciplina. La verdad que un éxito. Y bueno, y aparte contarle a la gente que se viene a los Juegos Bonaerenses, que también debe haber mucho inscripto. Sí, 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 también. Y sí, bueno, el martes voy a ir al Colegio Nacional, curso por curso, a explicar un poco de qué se trata, también para fomentar un poco todo esto de competir a nivel... Cultural, digamos. Sí, a nivel provincial, porque tenemos muchos talentos acá en Casa del Niño, muchos talentos. Porque bueno, la idea era por ahí, ustedes vieron que a medida que... Bueno, yo creo que empecé con la subsecretaría en agosto, y siempre se apuntó, primero que nada, a los artistas locales. Sí. Porque bueno, creo que pasaron casi todos. Así que, bueno, eso creo que es importante también, ¿no? Para impulsar un poco también. No, no, y aparte había bandas que por ahí, hay gente que no las conocía, y que a veces ya no somos un pueblo, ya somos una ciudad, y una ciudad importante, entonces como que somos bastantes ya, somos muchos, no es que como antes nos conocíamos todos, que había tres bandas, cuatro, viste, ya es otro tema, y bueno, nada, y las bandas tocaron. Lo que sí, por ejemplo, y yo lo digo, que bandas, por ejemplo, metaleras, yo entiendo que hay gente que no le gusta, y que hay gente de otra generación que por ahí no, viste, qué sé yo, una banda que toque trash, que toque ese tipo de género, suena hasta a veces un poco molesto. Entonces como que esas bandas tienen que tocar, tienen que tener su espacio, y bueno, vamos por cultura rock. Está buenísimo eso. Por ese lado, por ese lado. Para que cada uno pueda elegir lo que le guste. No, tal cual, tal cual. Después la gente elige qué quiere ir a ver, pero... Elige tu propia aventura. Pero bueno, pero ya tenemos dos propuestas, tenemos una propuesta tropical, de un altísimo nivel, yo quiero que vayan a verla, aunque sea que vayas con el carrito. Sí, sí, obvio, obvio, yo con el carrito a todas partes, chicos. Sí, sí, que te pares un poco al costado de las cajas, cosas de que, viste, por ahí, es muy imposible. A Paz le gusta mucho la música, así que vamos a ir. Pero entonces tiene que estar, sí, nos va a tocar 24 o 25 grados, así que vamos a estar bien. Sí, es verdad, un fin de día agradable, sí. Sí, sí, sí. Y aunque haga, a ver, aunque nos vamos a ir metiendo cada vez más en lo que es el otoño, fines de otoño, invierno y demás, en ponchate y salí, porque la verdad que vale la pena compartir con familia, amigos, de buena música, un matecito de por medio, ¿por qué no? Y la verdad que está bueno eso, compartir. Y aparte, tanto nos quejamos, mucho tiempo, no hay nada para hacer, no hay nada para hacer. Ahora hay una agenda, pero que rebalsa de cosas, tanto de deporte, como siempre decimos, y cosas culturales, eventos espectaculares, donde esa es la iniciativa, ¿no? Que podamos ir todos y disfrutar. Sí, Carolina Peretti y Mariano Farías Gómez. Sí, tal cual, renombres, sí. A ver, son artistas de primer nivel, que pasaron por ahí. Pasa que ese día, lo que pasa es que el clima a veces tiene mucho que ver, ese día hacía 38 grados de calor. Son extremos, sí, tremendo. Entonces, a veces contra eso, ¿viste? ¿Cómo hacemos? Y para mover a la gente también, porque con esa temperatura vos te querés quedar en tu casa también, ¿viste? Entonces, bueno. Y lo que pasa es que una vez que uno cierra un contrato o que cierra una fecha, es ese día. Claro, no lo podés cambiar porque cada uno tiene su... No, no, porque cada uno... Por ahí, qué sé yo, lo podés posponer, pero no se da siempre. Contanos bien qué vamos entonces a disfrutar este fin de semana que ya se viene en los próximos dos días. O sea, el sábado y el domingo, contanos ya para que la gente sepa. Que haga la invitación. Exacto. Bueno, kick and the punch. Muy bien. ¿Me salió bien? Ahí va, ahí va. Bueno, Malokio y Cranio Negro van a estar en el Centro Cultural el sábado a partir a las 5 de la tarde. Y vamos a tener en la Plaza San Martín Vieja Minga, que es una banda increíble. Increíble. Yo ya no sé qué decir de esta banda, porque la verdad es que dije de todo. Y estamos pegando también carteles, estamos repartiendo panfletas. Nosotros queremos que vayan a ver esta banda. ¿Recordamos que el sábado entraba libre y gratuita o hay algún costo? No, no, perdón, sí, sí, no, es libre y gratuita, pero si quieren que lleven un libro en desuso. Bien. Para un merendero. Perfecto. Así que, un merendero que necesita libros, en lo posible que sean libros infantiles. Perfecto. Bueno, y bueno, nada, están invitados y bueno, vamos a pasar siempre data de todo lo que vamos haciendo. Y les quiero agradecer por la difusión, porque bueno. Para eso estamos. En los medios no sería posible. Nada. Bueno, gracias Fabio por acercarte, por tu tiempo y tu calidez. Te cortamos la siesta. ¿Te cortamos la siesta? No, no. No, si vos no dormís. No duermo siesta. No, vos vas de largo. Vos pasás, aparte nos contás fuera del aire que, bueno, vamos a, es tu modestia, pero la verdad que no para. Un segundo. Creo que salís de acá, pam, pim, pum, pam. Es muy lindo, es muy lindo todo esto. La verdad que sí, yo le contaba a los chicos. Lo haces con mucha pasión y entrega y eso está bueno también y se nota. Me gusta mucho. Así que bueno, de nuevo le agradezco por el espacio. Bueno, ahí estaba Fabio Molinete, subsecretario de Cultura, contándonos todo lo que tenemos este fin y todo lo que resta. Mirá, tenés cultura para rato. Seguimos en la 105 en Todo es Posible. Somos la terapia anti-estrés que estabas buscando. Y todo es gratis. Sumate al programa más escuchado. Todo es posible por la 105. FM 105.1 La 105.com.ar